Dice Y un, dos, tres, ¡lua! ¡Tabasco! ¡Ey! Y vamos a bailar Dice por ahí yo coseco Que me ha permitido en el viento Si quieres llegar a viejo Si quieres vivir contento Si quieres ver las estrellas Más lindas del firmamento Ven a Tabasco Ven aquí te esperes Solas dientes La luna de El agua fresca Y la tierra buena Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco Que Tabasco es un guete Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco Que Tabasco es un guete Y ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco Que Tabasco es un guete Y seguimos bailando Con Penilangar Y Zapatea de Minilla ¡Viva! 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 ¡A bailar rico! ¡A bailar rico! ¡A bailar rico! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, Romeo Ricardez! ¡Hasta Paraíso, Tabasco! ¡Vamos a comer! ¡Gózalo, Benny! ¡Gózalo, Jimmy Gardez! ¡Gózalo, Jimmy Gardez! ¡Wow!